Es un hecho que la sanidad está al límite y la crisis se extiende por toda España. Las urgencias ya están colapsadas en muchas comunidades. Y los sanitarios piden que se negocie en serio y quieren un pacto de Estado. La situación es caótica en todas las comunidades. En algunos casos hay que esperar hasta dos días para tener una cama. En León hay niños en UCI de adultos. Porque no hay pediatras o porque no dan abasto. En Toledo esta semana en un día atendieron a casi 700 personas. Todo porque la atención primaria está colapsada. En La Rioja el personal sanitario del hospital de San Pedro también se ha concentrado para denunciar la carga asistencial que sufren por falta de inversión, dicen, y de recursos. Protestas de médicos que se expanden a otras ciudades como Sevilla o Logroño en las que hoy los profesionales sanitarios se han concentrado para exigir necesidades que consideran básicas para que el sistema de salud funcione. Reclaman más personal, mejores condiciones laborales. Desde el momento se han plantado frente a las puertas de los hospitales ante una situación que ya es de emergencia porque tampoco descartan convocatorias de huevo. Y las protestas de médicos se extienden a otras comunidades. En Logroño se han concentrado en las puertas de urgencias del hospital de San Pedro. Denuncian la falta de personal y las bajas retribuciones. Cataluña pierde 800 médicos más que Madrid en los últimos cinco años. Cuando empezaron las movilizaciones sanitarias en Madrid ya advertimos que la sanidad pública en Cataluña estaba en una situación crítica. Estaba en una situación crítica por el déficit de profesionales, especialmente médicos, pediatras, especialistas y profesionales de la enfermedad. Estaba en una situación crítica por el aumento de las listas de espera, no solo en atención primaria, sino en primeras visitas con los especialistas e incluso en intervenciones quirúrgicas.